Súper contento, súper feliz y primero que nada agradecido con todo el público que estaba aquí apoyándome Gracias a los entrenadores, gracias a mi familia, gracias a todos los que estuvieron aquí pegándome gritos La pelea estuvo un poquito fuerte, primera vez que peleaba 12 rounds, nunca había peleado más de 6 de asalto Pero estábamos bien preparados, al final me descansé un poco el último round También era un rival fuerte, un rival de categoría Pero gracias a Dios salimos con el triunfo porque estábamos muy bien preparados para esto ¿Cuáles son los próximos compromisos que tiene Alfonso Blanco en mente? Mira, pienso que ya con estos dos títulos espero entrar en alguno de los rankings de los organismos Y lo más pronto posible pelear un título del mundo Bueno Alfonso, de verdad te deseamos lo mejor, bien sea que continúes tu carrera aquí en Venezuela Sabemos que tienes un contrato también en los Estados Unidos Pero que sigas peleando y vengan peleadoras de nivel para que lleguen esas oportunidades por el título Por supuesto, por supuesto, esperamos de aquí en adelante mejores peleas, peleas más importantes Y bueno, en busca de ese título mundial, esa es la meta Gracias a todos por ese apoyo Un saludo a la gente de TV Un saludo a todos los televidentes de TV Un saludo al 23 de enero, un saludo a San Agustín Por supuesto, un saludo a toda Venezuela, gracias por ese apoyo Alfonso Blanco, el campeón del título Internacional Plata y también Fede Caribe Vamos de vuelta a la mesa de transmisión